El siguiente vlog contiene material que puede ser Bastante, bebo, bastante de rasgo, picuchísimo Así que si tienes oídos vírgenes Puta, mejor no lo veías, bro Ahí nomás Ya, pe, soy cacas, te piso de amor Y esa cara de huevón Ah, hola, pechibolo pulpín Como últimamente todo el mundo se computa al pendejo Y como te ven con tu cara de enfermo mental La que te quieren hacer pagar derecho es piso Así que para que no te metan la rata Hoy te enseñaré a qué chucha hacer Si te quieren cagar Ahí está, pe, por buena gente Pe, pesar Si te ofrecen algo demasiado bueno Que tú no has pedido Oye Pero cacas, si es la oportunidad de mi vida Oye Pero cacas, esas cosas no te presentan dos veces Oye Pero qué O me vas a hacer caso y te reviento la cabeza a piedrones Da, pe, cucha Madre Joder, pero qué niño más hermoso Eh, déjese tocar los cojones Padrecito, disculpe, pero pensándolo bien No quiero formar parte de su alma Pero estáis seguros, hijo mío Recordáis que aquí tenés todo lo que podés pedir en la vida A cambio de que te revienten el culo Exactamente, cacas Y es que cagar, gente, es un complejo proceso sistémico Para lo que votaron por Keiko Es una huevada que tiene que hacer paso a paso Y es que para cagar, gente, lo primero que tiene que hacer Es elegir a tu víctima Y tengamos claro que no es suficiente con que la víctima tenga cara y huevón Tu víctima tiene que ser huevón Pero no huevón, huevón Tiene que ser un don huevonazo de mierda Distraído Buena gente Fácil de manipular Y sobre todo que tenga plata Porque si no, ¿qué chucha le vas a quitar? Aire Una vez elegido al pichón Que le dice pichón porque es nuevo No sabe de la vida Chataranta con huevadas Cree que cualquier cosa es una oportunidad Un embecil de mierda que confía en gente que no conoce Lo siguiente que continúa para proseguir es el encaramelamiento En esta etapa del cagadón Nos haremos amigos y confidentes del pichón Para sacar la información básica Cuánto gana En qué trabaja Cuánto gana Tiene familia Cuánto gana Si tiene algún hobby Y sobre todo cuánto gana Para de esta forma así armar una oportunidad Que no podrá rechazar Ese es mi error Ese es mi caca ¿Te acuerdas que me dijiste que querías ser piloto de carrera? Sí, sí, me acuerdo Mira, papá Lo que tengo que seguir patino, ma Ah, ese carro está pa' el burro ¿Qué chucha hablas hoy? Es un clásico, ve Pues la huevá hablo contigo Tú no sabes esa huevá No, no, no No, sí, está bacán, está bacán Es que no, no lo había visto bien Mi compadre Dime, ¿cómo es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a ser? Dice, gracioso, ma Solo que me vas a tener que dar 2.500 soles mensuales, ma Pa' pararlo, pe Y hoy, no maté en serio De manera virtual a manejar, pe Entonces una vez que ya está recontra, ducho Puta, te mandamos a la chutana A hacer piques Y con lo que ganes Puta, pa' chavo Puta, bramoso ¡Alto! En este punto de la conversación Haremos hincapié en toda la cosa buena Que le puede pasar a la víctima Admitiendo lo que pasaría Si todo sale hasta el culo Continuamos Aguanta, cagachis Si no gano Aguanta Si como en el ejemplo Tu pichón duda Inventaremos títulos Que prueben nuestro profesionalismo Y nos haremos los ofendidos Por la falta de confianza Continuamos Ok, chucha No vas a ganar, we Si te voy a enseñar yo Este pechito que ha sido campeón 100.000 veces De la Copa Nisa Hyundai Center De Norte, chicos Eres loco, ¿no? Ahora sí me estás ofendiendo ¿Tú qué me has visto? Peter Ratero Ok, chucha Qué éxito La etapa de encaramelamiento Culmina con la firma de un contrato En el cual se especifica La mentira de rata A procura que el contrato Tenga de 10 a 20 hojas Y hazlo firmar Por lo menos 3 veces La misma huevada Mientras ese huevón Está tratando de leer Hazte el apurado Durante todo el rato Para que el animal de porquería Se apure y no lea En caso se quiera hacer el vivo Y te diga ¿Me puedo llevar el documento A mi casa para leerlo? No le digas no Pero vale saber Que si no lo entrega hoy Perderá su gran oportunidad En caso no le hayas hecho Firmar ni mierda Y se da cuenta Haber de leyendo Y que su flaca fuese abogada Así que mándale correos Insultándolo Amenazándolo Y diciéndole que no puede hacer Lo que se le dé la gana Total que chucha Te va a hacer juicio Esa es un huevada Ahora recuerda Que cagar gente Es como tener sexo anal Porque de puta madre Siempre y cuando No te lo hagan a ti En caso sientas Que alguien te está metiendo La rata Averigua primero Quién chucha es El que te ha captado Nombre completo TNI Dirección fiscal Es conocido De lo que dice Que hace Alguna vez Ha cagado alguien más Y mientras averigua Todo eso Mantén tu perfil de huevón Y cómprale su tarro de vaselina Pa' cuando caiga precioso Así que ya sabes Si conoces a alguien Que quiere cagar O lo están cagando Pégale este video en su muro Pa' que no lo agarres de huevón O pa' que agarres de huevón A todo el mundo O verga ¿Por qué chucha No tienes tu polo en el canal? Es que mi mamá Me ha dicho que compró Por internet Recuerda peligroso Cacas O tú eres huevón Lo único que tienes que hacer Es entrar acá abajo A la descripción Al fanpey de Maga Y mandarle un imbo Diciéndole O Maga Mándame mi polo Pégale Recuerda que el envío A todo el Perú Es gratis Si el polo Puta me está en la mierda Y en caso sea medio huevón Y le tengas miedo Comprar por internet También puedes encontrar Los polos del canal En las tiendas Edge El centro comercial A en Ale 417 Pa' le pide Y te van a agar Pégale ¿Qué? ¿Es gratis? Puta madre No sé qué hacer contigo Para la hueva No sé qué hacer contigo Y a continuación Está saliendo toda esa gente Aguata Síguenos en el fanpage Que está acá abajo En la descripción En el fanpage del canal Porque ahorita saliendo Una sorpresa de la puta madre Pa' todos ustedes Pero solo va a estar Puente en Facebook Así que entren a Facebook Y empiezan a seguir Y dicen Oh, escucha a su padre ¿Cuál es la sorpresa? Y si no la encuentras acá Es porque la sorpresa Está en Facebook No sé huevón Métete a Facebook Métete a Facebook Y ahora sí está saliendo Toda esa gente Que ha mandado su foto Con su polo en la cabeza Ahí está saliendo Toda mi promoción Del nido Semillita de la esperanza Ay, eso tiene cara de vieja Esa se hueva Así que si tú también Quieres salir en el próximo video Lo único que tienes que hacer Es mandar tu foto Con tu polo en la cabeza Cualquiera de las redes sociales Que está acá abajo En la descripción Ay, caca Si te la puedo A que manda por donde chucha Quieres ya te he dicho Ya, tú manda tu foto Y va a salir acá En el próximo video Ay, mira que tal Bobby Se te puede perder, ah Y ahora sí estamos En la parte de abajo En la parte de arriba Vas a encontrar un video Vale, pica Porque si no Te cago Más arriba vas a encontrar Un botoncito Que suscríbete Vale, pica Porque si no Te corto Y para toda esa gente Que se cree Recontra, cagona A recordar que toda la vida Da vueltas Como tu vieja Puta, tu vieja O vueltas por todo el barrio Y esa guada No es normal Allong